Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video de Hogwarts Legacy, continuamos, hemos aprendido recientemente bombarda y podemos hacer las misiones de Sebastián que tenemos pendientes, por he visto que hay una misión que nos da crucio antes, tenemos la sombra de la montaña que es una misión principal, pero tenemos una misión con Sebastián también que nos dan crucio y me interesa la verdad, Sebastián quiere que nos veamos fuera de la sala común de Slytherin para hablar de Slytherin, pero tenemos Sebastián fuera de la sala común de Slytherin, así que vamos a ir al mapa, vamos a ver dónde queda la sala de Slytherin porque no tengo ni idea, vale, esta batería y vamos a esta llama y ahí veremos a ver si nos enseña crucio, los ataques, los magias de maldición de Slytherin que son verdes y a ver qué tal ¡Rebelio! espero que me esté llevando bien esto porque para estar cerca me está dando un montón de vueltas ahora para arriba no ponía al lado del mapa mira bueno esta es de Kelpie esperamos a Sebastián estás aquí que bien recibí tu lechuza ¿qué ha pasado con Ominis? le dije que ninguno de nosotros podrá evitar la magia oscura eternamente así que toda información sobre Salazar Slytherin y las artes oscuras nos será útil por desgracia solo un gond conoce la ubicación de la entrada al Escriptorium y Ominis no me lo dice a lo mejor debería hablar con Ominis ¿tú? supongo que vale la pena intentarlo pero no te hagas ilusiones Ominis es irritantemente terco nada nuevo yo sé dónde está te guiaré y luego te dejaré con él venga, vamos está por aquí ¡Rebelio! mantente alerta nunca se sabe quién está mirando aunque eso no nos ha detenido antes estrictamente hablando sí nos cogieron maldito poltergeist qué molestia vale vale hay un espejo cuadro de esos ahí está buena suerte ¿qué es? ¡Rebelio! Hola Ominis ¿tienes un momento? ¿qué pasa? ¿en qué andáis metidos ahora Sebastian y tú? Por favor, Ominis. Antes te confié lo que había ocurrido con la bóveda. Sebastián solo quería que tuviese un sitio seguro donde practicar hechizos para intentar alcanzar al resto de los alumnos de Quinto. Pensó que no te importaría. Tiene sentido, supongo. Es solo que últimamente Sebastián me está incordiando con una cosa y estoy frustrado con él. No me digas que aún sigue eso del... ¿Cómo era? ¿El Escriptorium? ¿Te ha hablado de eso? Pues sí. Estábamos hablando de los fundadores de Hogwarts y lo mencionó. No me quiso decir mucho más, eso sí. Sí, bueno, parece creer que contiene la respuesta para salvar a Anne. Yo creo que estará lleno de magia oscura y que es mejor dejarlo. Espera, ¿nunca has entrado? Claro que no. Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua. Ella pensaba como yo. No estaba de acuerdo con la familia en el uso de la magia oscura. De hecho, ella quería convencer a mi familia de que Salazar Slytherin era algo más que un adorador de la sangre limpia. Oyó hablar de este Escriptorium y pensó que su contenido podría arrojar luz sobre él. Incluso encontró la entrada secreta en este mismo pasillo. Escribía con frecuencia a mi padre sobre sus intentos por acceder, pero de repente desapareció. Nadie nunca volvió a intentar entrar. Siento lo de tu tía. ¿No quieres saber qué le pasó? La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió la vida. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo. No sabes si se repetirá la historia. Además, dijiste que tu tía pensaba como tú. Esto podría honrar su memoria y darte respuestas sobre Slytherin y Sebastian sobre Anne. Tu tía buscó esto sola. Nosotros podríamos hacerlo juntos. Ya veo lo que has hecho aquí. Y lo confieso, me has convencido. No pensaba que fueras capaz. Muy bien, te contaré lo que sé. Trae a Sebastian, esperaré. Espero que no nos arrepintamos de esto. ¡Sebastian! ¡Por aquí! ¡Rebelio! Estos braseros dan acceso a... ¡Confringo! ¿Y ahora lo cuentas? ¡Rebelio! Tuviste el tío cuando prácticamente te rogué. No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba. Abrir la entrada tiene algo que ver con el número tres. Bueno, tres cabezas piensan mejor que una. Es que dos cabezas piensan mejor que una. Y por esa lógica, tres son mejor que dos. Matemáticas, hominis. ¡Bombarda! ¡Confringo! ¡Rebelio! Recuerda que se trata de tres braseros. Alguien estaba escuchando. Lo hago de vez en cuando. Hola a cada uno. ¡Confringo! Aquí pasa algo. ¿No será demasiado peligroso? Yo soy en pociones. ¡Reparo! Los restos formaban un relieve de alguien frente a una serpiente. Esa debe de ser voz que ojo. De Noctua Gont. ¿Gont? Ominis, tu familia estuvo aquí. ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste ese relieve. Oí un susurro decir, habla conmigo. Hablo Parcel. Puedo hablar con las serpientes. O sea, las... Casi todos los que pueden hacerlo descienden de esa cámara. La cámara del basilisco, ¿no? Me gustaría hablar con las serpientes. La capacidad de hablar lengua Parcel no es tan deseable. Suele asociarse a los magos tenebrosos. Hace mucho que no lo hablo, pero apuesto a que si lo hago ahora, la puerta se abre. Espero que te lo estés pensando mejor. Créeme, tengo mis dudas. Pero creo que deberíamos seguir adelante. Es irónico. Cuando me fui de casa, juré dejar atrás las artes oscuras. Y aquí estoy. Atrás. No puedo creer lo que estoy haciendo. ¡Ha funcionado! Posees una habilidad muy rara, Ominis. Entre los dos empiezo a sentirme fuera de lugar. ¿Confrido? ¿Los dos? Es que... Da igual. ¡Rebelio! No hay forma segura de... ¡Confrido! Como un laberinto. Seguro que Salazar Skindring quería que fuera así de difícil de resolver. ¡Rebelio! La forma por la que venimos está cerrada. Y hay más de una puerta por delante. Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas. El brasero... ¡Confrido! ¡Confrido! Tengo que concentrarme. Tengo que concentrarme. Bienvenida aquí. Encender estos brasiles me pasé y ayuda. Debo salir adelante. Desespero. Lograré abrirme camino. Esta entrada de diario habla de perderse y de no ser bienvenida. ¡Rebelio! Pobre tía, Noctua. Esto no tiene muy buena pinta, ¿no? Noto sorpresa en Tumoth. Estamos en un laberinto diseñado por Salazar y... ¡Rebelio! ¡Confrido! Otra puerta. Parece que a Slytherin le gustaban los huevos. Es una cosa de familia. Mírate en un espejo, Sebastián. Hay símbolos en todas las puertas. Y también en el diario. Pues lo siento mucho, pero yo no lo entiendo. Arriba... Círculo, abajo, serpiente. Espérate, como sea eso. Haciendo coincidir los símbolos. Estaba a punto de hacerlo. ¡Rebelio! No llegaste. Buen trabajo. Me he equivocado con el ideal y me he dado una cara que no se fue a un serpiente de verdad. Pero por el bien de la familia, debo encontrar la forma de continuar. La niña no debería tener ni caballel que cumplir con las antiguas tradiciones. Pero este escritorio no contiene alguna prueba que demuestre que en el serregado va mucho de allá de lo que parece. Ominis, tu tía quería cambiar las tradiciones de la familia. Así es. Por eso era mi persona favorita en el mundo entero. Vale. Te jodí esta mierda. Lumos. ¿Otra? No es muy hospitalaria, querida. No. Me mata. Me mata. Lumos. Lumos. Una. Cub. Seja. Cos. Cap. Cap. SDP. Teja. No. Hum! Me encuentro, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata Volvamos a inspeccionar la puerta y los símbolos Es que es una mierda esto, ¿no? Es que no puedes irte cuando estás ahí, ya no puedes La puerta por la que venimos está cerrada y hay más rebelión Pues inspecciona cada puerta en buscamos las Va, ¿por qué esta puerta? ¿Qué lo abre? Ten cuidado, ¿quieres? ¿Vale serpientes? Tengo que concentrarme Nadia Noctua dijo lo mismo, quizás se necesite otra vida Haciendo coincidir los símbolos Estaba a punto de hacerlo, pero tú llegaste primero Buen trabajo ¿Qué símbolo es ese? Una Z Ahí está ¿Qué símbolo es ese? Parece que a Slitherin le gustaban los juegos Fueran cosas de familia Mírate en un espejo Suena prometedor Otro más resuelto Impresionante LUMOS Buen trabajo Noctua habla de arduos desafíos, pero también de recompensas La primera parte es lo que me da miedo Solo escuché recompensas Adelante Besecito Y M Ahora me falta un Un placer Hay más por resolver ahí Confrigo Busca en cada pasillo LUMOS Puede que no sea obvio cuál lleva a dónde Qué marido Mira Mira Si te acuerdas siquiera Yo no me acuerdo Era Pececito Y M Otra No es muy hospitalario Que digamos M no M con la trifuerza Excelente trabajo Estamos un paso más cerca del escriptorium LUMOS Un primer He visto algo al frente Algo preocupante Todo esto es preocupante Pero por el bien de mi tía No podemos parar La puerta Creo que estamos atrapados Otra vez Entonces Salazar Slytherin Aún no ha terminado Con nosotros He perdido toda esperanza Me he quedado encerrada Y he oído el grito Y he visto que caras atormentadas La única forma de seguir Es lanzando una maldición Imperdonable Pero aunque quiera hacerlo Es no tener Quiere lanzársela Salazar Slytherin Creó un desafío perverso En la última carta Que le mandé a mi hermano Le invité a venir aquí Ahora si viene Solo a buscarme Tendré que matarlo O sea De nuestras diferencias No le deseo ningún mal Ojalá nuestra relación Hubiera sido mejor Cuando nos separamos Hostia sed Ominis Un esqueleto Quiero matar a uno Diario de Noctua Habla de estar atrapada aquí Por una maldición imperdonable Aquí es donde murió Y donde moriremos nosotros No debería haberos hecho caso Ominis Siento mucho lo de tu tía Pero sé lo que hay que hacer No será un camino de rosas Se lo va a cargar ¿Dices que sabes qué hacer? Caras torturadas en la puerta Y crucio grabado en la piedra Creo que si lanzamos La maldición Cruciatus La puerta se abrirá Por eso murió Noctua No tenía nadie A quien lanzar la maldición Ominis tiene experiencia Debería lanzarla a él Parece que le caes bien a Ominis ¿Le preguntarás al respecto? Lo conoces mejor que yo Muy bien Deseame suerte Ojalá tuviéramos suerte líquida Ominis Sé que es lo último que quieres hacer Sí, exacto Pensaba que me conocías mejor Pero esto es diferente A quien se lo lances habrá accedido primero No será una víctima inocente Tenemos que abrir la puerta El hechizo no funcionará Si no lo dices con convicción Pasa con todas las maldiciones imperdonables Tiene que lanzarlo uno de vosotros Lo lanzo yo ¿Qué hacemos ahora? Ominis no va a volver a usar La maldición Cruciatus Ridículo Como si morir aquí Fuera mejor opción Que lanzar un maldito hechizo Eso depende de nosotros Puedo enseñarte Crucio O lanzártelo Espera No me dijiste que supieras lanzar Crucio Porque no la conozco bien Ominis sí Pero no nos ha dejado otra opción No pretendo seguir los pasos de Noctuagont Podría lanzarla si no hay más remedio No quiero aprender la maldición Pero no pasa nada Aguantaré el dolor Lánzamela tú a mí Esto lo recorre ¿No te compasión? ¿Listo? Estoy listo Estoy listo Crucio ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Ese dolor Ha sido insoportable Pero sobreviviré Sigamos adelante Lo conseguimos El Escriptorium de Salazar Slytherin ¡Rebelio! No me puedo creer que estemos aquí Sebastián Ominis Hay un libro justo aquí ¿Has encontrado algo? Vosotros dos id delante Informadme de lo que haya Voy a mirar por aquí ¿Me dejas verlo? ¡Rebelio! ¿Qué piensas tú? Parece un libro de hechizos Esto es increíble Una posesión de uno de los fundadores de Hogwarts ¡Qué honor! Aún no me creo que Ominis Nunca me haya hablado de su tía Y de lo que encontró ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros Leerlo Tener profesores como padres Me inculcó ese hábito desde muy pronto Pero puedo hacerlo más tarde Por ahora Exploremos esta sala Es impresionante Pero el cojón no me lo ha enseñado ¿No? No quiero irme Pero te lo debo Os lo debo a los dos Sin vosotros dos Nunca habríamos llegado tan lejos Tuvimos suerte Podríamos haber muerto Vamos a prometer que no se repetirá Ella es muy muerta La antigua ¡Rebelio! ¿No? Confrendo Veo una salida Eso sí que me ha alegrado el día Ominis Sobre tu tía Por favor, Sebastian Lo que he dicho antes iba en serio Juremos no volver a implicarnos en nada Que tenga que ver con la magia oscura Entendido Siento mucho lo de tu tía Ominis Supongo que después de todo esto Agradezco saber lo que le pasó Gracias Dicen que estás defendiendo A ver si te estás esforzando demasiado Tu no has enseñado el poder del conjuro Vamos a la misión principal Las sombras de la montaña Nos vamos Nos vamos a Housemate ¡No! 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 Vamos a ver que hay tomas y pergaminos También tenemos que vender el equipo que no usamos ¡Rebelio! ¡No, tío! ¡Malda! ¡Oh! ¡Rebelio! ¡No, tío! Tío ¡No, tío! Te tengo de migáis Revenio ¿Dónde? Joder, hay una cosa aquí, tío Echemos un vistazo a lo que me parece No, 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 no Vamos a vender Un placer hacer negocios contigo No, 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 no Dependemos que no sabemos cómo es No sabes si puedo ayudarte en algo más ¿Veis? No, no tiene nada ¿Dónde está el dichoso, tío? ¿Suena? Te tengo de migáis Sí, veo cómo entro ahí Revenio Vamos a la misión Vamos Vamos Rejosísimo Vamos Sí, veo que una llama flow de esas Por el camino Vamos 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 ¿Será una prueba de Merlin? Está lejísima esta, tío He estado estudiando el libro de hechizos de Salazar Slytherin Reúnete conmigo en la bóveda He encontrado algo Voy a poder pasar por ahí Si ahora en un turno se puede acceder Joder ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Qué pasa? No sé de nada que se ve bien, ¿verdad? Vamos, creo que ahí no es. ¿Qué ha sido eso? Tienes ganas de morir, ¿eh? ¡Portego! ¡Rebelo! ¡Con Fringo! ¿Por qué estás por aquí? ¡Levioso! ¡Ahora! ¡Viva la saldura! ¡Las! Con Fringo ¡Procedo! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Con Fringo! ¿Te gusta sufrir? ¡Las de demostración penosa! ¡Bombarda! ¡Que lo haré! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Vamos por el pasillo ese ¡Una de las mejores comidas de mi vida! ¡Con Fringo! ¡Desculto! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Vamos! ¿Podría pasarme? ¡Desculto! ¡Desculto! ¡La culpa solo es de Runrock! ¡A mí ponme una docena de humanos y los Ful... con Fringo! ¡Desculto! ¡Bombarda! ¡Bobre intento! Confringo. Blashear. Bombarda. Confringo. Así donde se va. Blashear. Confringo. Bombarda. Allá. Blashear. No estás lejos, vengan. Confringo. No me defendrás. Blashear. ¿Pero qué? Confringo. Depulso. Bombarda. Blashear. Debería investigarlo. ¡Rebelio! Confringo. ¿Cómo estará? ¿Si puedes vencer? ¿Ah? ¿Ah? Con Fringo Depulso Blanco Con Fringo Bombarda Me dejaré ¡Rebelio! Con Fringo Bombarda Blanco Depulso Somos imparables ¡Minosolados! Con Fringo No sabes nada más Creo que no sabes con quién ¡Lápido! Bombarda Con Fringo Depulso Con Fringo Bombarda Con Fringo Esta sangre es culpa de Ran ¡Rebelio! ¡Bien! 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 Una excursión por la costa No tengo idea de dónde estoy No me deja correr ahora No me deja correr ahora Un castillo. Seguro que podríamos reclutar a algún que otro alumno de Hogwarts. Está viejísimo esto. ¿Vale? Vale, lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí y en el siguiente avanzaremos Eiremos a ver qué tal es lo de Sebastián Espero que os haya gustado este vídeo Si os haya gustado el canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias